Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de CloudInit. Vamos a dar un par de minutos o tres para que se acabe de conectar todo el mundo y empezaremos con la presentación. Nos podéis confirmar que nos oís a través del panel en preguntas y respuestas. Si alguien nos puede poner sí y se nos oye, lo agradecería. Perfecto, me confirman que se escucha. Pues nada, ahora en un par de minutos comenzaremos con el webinar. Gracias. 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 Vamos a dar comienzo a este webinar. Muy buenos días a todos los que se estáis conectando. Bienvenidos a este webinar de CloudInit. Mi nombre es Antón Cabanilles. Estoy en la parte de desarrollo de negocio de la familia de servidores de Arsis. Contamos hoy con el ponente Miguel Ángel Álvarez, fundador de Desarrollo Web y Escuela IT. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Me oyes? Yo no te oigo. Creo que tienes en mute. Sí, estaba en mute. Muy buenos días, Antón. Muy buenos días, Miguel Ángel. Nada, para todos los asistentes, solo deciros que la sesión va a ser grabada. Os llegará un mail con la grabación de esta sesión. Yo voy a estar aquí para leerle las preguntas y ayudar a Miguel Ángel en las dudas que puedan surgir. Podéis ir preguntando a lo largo del webinar. Confírmame, Miguel Ángel, yo creo que ese webinar va a durar unos 45 minutos 50 y daremos tiempo a las preguntas al terminar. Exactamente. Y por mi parte, nada más, dejarlo todo en tus manos, Miguel Ángel. Muchas gracias y muy buenos días. Y esperemos que sea de vuestro agrado esta sesión. Venga, pues vamos a ello. Bienvenidos a Arsis. Vamos a comenzar una sesión en la cual vamos a hablar de CloudInit. Que es, enseguida lo veremos, un estándar para la inicialización y la configuración inicial de las máquinas virtuales que creamos en CloudBuilder. Bueno, ya me han presentado. Mi nombre es Miguel Ángel Álvarez, pero bueno, estamos por aquí para lo que necesitéis. Vamos a comenzar entonces viendo qué sería un poco el esquema de puntos de esta sesión. Es bastante dedicada a CloudInit, en la cual vamos a ver un poco los conceptos generales. Luego veremos cómo utilizar CloudInit dentro de CloudBuilder. Y por último, iremos viendo algunos ejemplos de configuraciones para que veamos un poco las posibilidades que se nos ofrecen. Bien, entonces, ¿qué es CloudInit? Bueno, es un estándar para la inicialización, como decía, de máquinas virtuales. Y digo que es un estándar porque está disponible en los grandes proveedores de cloud, por supuesto, incluido Arsis. Y además permite la configuración de las máquinas con una serie de parámetros de inicialización bastante amplio. Ahora veréis que las posibilidades son enormes. Y, pues bueno, en vez de tener la máquina vacía con la imagen tal cual nos la ofrecen una vez que la hemos creado, pues podemos ya instalarle programas, usuarios... Bueno, una serie de cosas con lo cual nos ahorra mucho tiempo, sobre todo, pues a la hora de automatizar los procesos, pues nos viene muy bien. Os he traído aquí un esquema bastante general de lo que es el CloudInit para que veamos un poco cuáles son las partes y que sepamos reconocerlas ahora cuando estemos hablando de ellas. Pero básicamente nosotros como usuarios en un sistema de cloud, lo que tenemos es la posibilidad de elegir las imágenes. Esto seguramente que si habéis creado servidores cloud, lo habéis hecho varias veces, ¿no? Seleccionas la imagen y un poco en función de esa imagen lo configuras. Esa imagen luego se convierte en una instancia. Una instancia ya que es la máquina virtual en la cual tú vas a trabajar y hacer lo que sea necesario. Bueno, pues ahora, gracias a CloudInit, le añadimos como varios actores, ¿de acuerdo? Lo más importante para nosotros es la parte del user data. ¿User data qué es? Pues no es más que una configuración que nosotros le podemos agregar en la etapa de creación de la máquina virtual y esa configuración, ¿para qué nos sirve? Pues para indicar toda la serie de datos o de características en la inicialización del servidor. Si quiero que se instalen esos paquetes, si quiero que se creen esos usuarios, etc. Luego, paralelamente, dentro de CloudInit, existen lo que es el vendor data, que el vendor data no es más que la información que el propio vendor, en este caso Arsis, es capaz de introducir dentro de la máquina. Y luego los metadata, que son los datos específicos que sirven para configurar detalles detalles de la instancia que no está a nuestro alcance, pero que va a variar dependiendo de cuál es la instancia. Por ejemplo, la IP que va a asignarse al servidor, el nombre del host, su identificador, y otra serie de informaciones a nivel de red, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el esquema fundamental. Como os digo, dentro de lo que es la parte nuestra de usuarios, nos corresponde elegir la imagen para el CloudInit y luego también, por supuesto, lo que serían los parámetros de inicialización, que ahora enseguida veremos. Existe una documentación bastante amplia y extensa sobre este servicio porque, bueno, es un servicio que, si veis por aquí, está realizado por el propio equipo de Ubuntu. Entonces, pues bueno, está bastante documentado con toda la información que vosotros vayáis a necesitar por aquí. De hecho, es una información un poquito más extensa de lo que tenemos que utilizar nosotros como usuarios. De acuerdo, no os asustéis porque realmente como usuarios vosotros vais a centrar en las partes del user data, sobre todo. Entonces, aquí podéis encontrar un poco los formatos para introducir los datos. Unos ejemplos de configuración que vienen muy bien porque, bueno, te vienen unas configuraciones muy, muy completas. Demasiado completas, quizás, para una charla introductoria. Yo tengo unas un poquito más sencillas. Y la parte también muy interesante de esta documentación, que os va sobre todo a interesar a vosotros que estáis aquí viendo un poco las posibilidades, pues es la parte de los módulos. Los módulos me sirven para decidir qué cosas quiero yo utilizar a la hora de configurar. Por ejemplo, me interesa trabajar con distintos tipos de usuarios, crear usuarios. Pues ahí está los user data, users and groups. Pues aquí está todo lo que nosotros podemos indicar cuando nos estamos creando usuarios a través de Cloud Init. De acuerdo, entonces vais aquí a encontrar toda la documentación. Está bastante explicado, con ejemplos, como veis. Yo lo que os he traído en esta sesión son una serie de ejemplos, pues un poco más elementales, sencillos, que nos sirven para ver las características de lo que es la plataforma Cloud Init dentro de Cloud Builder y que nos permitan, pues bueno, ver un poquito cuáles son las posibilidades que tenemos. Bien, entonces, ¿cómo utilizamos Cloud Init dentro de Cloud Builder? Bueno, pues tenemos la posibilidad, como decía, de indicar nuestro user data. El user data, como ya sabéis, es la información que yo como usuario agrego encima de la máquina virtual para configurarla un poquito más. Todo este tipo de inicializaciones que había comentado anteriormente. Y dentro de la user data, pues podemos encontrar aquí, este es el enlace directo a la página de los módulos, toda una serie de módulos que podemos ir indicando con sus propiedades, características, etc. De acuerdo, ¿cómo se indica esto dentro de Cloud Builder? Pues muy sencillo. Bueno, entras en la página de configuración, de creación, perdón, del servidor. Una vez que estás creando el servidor, te vas a la configuración avanzada. Luego te vas a la parte, a la sección que pone metadata. Y el tipo de script, vamos a empezar con el tipo de script Cloud Config, que es un script que nos permite para indicar justamente lo que estábamos viendo. O sea, el user metadata dentro de Cloud Init. Luego veremos que existen también otros tipos de configuración y los comentaremos. Así que, bueno, con esto ya vamos a ver ejemplos. Bueno, enseguida, porque antes os voy a decir dónde está esto, porque mejor es verlo que explicarlo. Yo a la hora de crear un servidor, es un servidor Cloud, y en este caso, pues vamos a mostrar lo que es la página de configuración del servidor. Voy a dejarla toda tal como está. Ya me entero yo que el servidor 1 es la primera configuración, el primer ejemplo de configuración que os voy a traer. Y luego escogemos la imagen. Cloud Init funciona para muchas imágenes, no solo para Ubuntu, aunque yo voy a utilizar Ubuntu, porque es lo que más me estoy familiarizado el día a día de mi trabajo. Entonces, pero bueno, que funciona, ya sabéis, para muchos distribuciones, incluso servicios, sistemas operativos, también para Windows, existen unas configuraciones también posibles de realizar de configuración de inicialización. Yo me voy a centrar en la parte del Linux, ¿de acuerdo? Y utilizando Ubuntu, pero realmente los comandos que vamos a ver, las instrucciones que vamos a ver, funcionarían, si no me equivoco, en todos los sistemas de la misma manera. Hay algunas cosillas que puedan depender del sistema operativo, quizás comandos y, bueno, perdón, de la distribución, pero bueno, en principio es todo muy, muy similar. A ver, entonces, una vez que le damos a la configuración avanzada, como os decía, buscamos la parte de Metadata y dentro de la parte de Metadata encontramos la parte de Cloud Init User Data y esta parte, pues es donde nosotros vamos a escribir lo que es la configuración de los servidores que vamos a ir creando. Tan sencillo como eso. Fijaros también que esté puesta aquí el radio button del Cloud Config, luego veremos que también podemos hacerlo con un script de Shell, pero de momento vamos a utilizar esta parte de aquí, que es la que nos permite andar trabajando con los módulos estos que estábamos comentando, que nos ofrece aquí en la documentación del servicio de Cloud Init. Ok, pues con esto ya nos vamos a poner de cara a nuestros ejemplos más concretos. En este caso vamos a empezar con varias configuraciones un poquito sencillas y, bueno, son todas bastante sencillas porque no he querido atraer una súper complicada, sino distintos tipos de configuraciones, pero vosotros podéis hacer un merge y juntar todas las configuraciones que vamos a ver en los ejemplos simplemente, pues haciendo una descripción mayor de vuestra configuración. Yo he traído como varios ejemplos cortitos que luego digo que podéis vosotros juntar y con ellos al final conseguir un servidor bien configurado por todos los aspectos que vamos a ir recorriendo. El formato del código que nosotros vamos a indicar es un formato en un tipo de archivo que se llama YML o YAML y que es un formato bastante conocido en términos de, bueno, a nivel de programación, ¿de acuerdo? Es un formato muy popular en la configuración de distintos sistemas, o sea, no es algo propio de CloudInit, es algo que de verdad se utiliza en la configuración de varios frameworks, varios lenguajes, bueno, en CMS también. Es un formato, digamos, bastante estándar. Lo que os digo que para poder trabajar con ese formato lo que sí que se interesa es un editor, pues como en el caso de Visual Studio Code, porque el editor este ya viene configurado para que el propio YAML te lo coloree la sintaxis y tal y cual, o sea, esto al final es un archivo de texto plano, pero bueno, si tienes un editor te ayuda un poco la configuración de la sintaxis, la indentación del código, porque es importante el YAML tiene una indentación que si no la respetas luego no te funcionan los archivos, ¿de acuerdo? Porque es lo que sirve para saber, no existen llaves, sino que le sirve para saber que unas cosas están dentro de otras. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo, como decía, varios ejemplillos y luego ir viendo un poco cuáles son las cosillas que podemos hacer con CloudInit. En todos los ejemplos veréis que empieza por CloudConfig. Vaya, pues esto simplemente le está indicando a la configuración del servidor el tipo de entrada, de formato, de configuración que nosotros vamos a utilizar. Ya veremos que en la parte de BAS está ese primer elemento que realmente lo que empieza por un almohadilla, es un comentario, pues simplemente será distinto en la parte de BAS. Bien, pues entonces aquí obtenemos una configuración en la que le estoy diciendo que el time zone va a ser Australia, o sea, si nosotros creamos un servidor en España, pues lógicamente el time zone sería España, pero nosotros vamos a decirle que, bueno, por lo que sea, el horario que queremos que configuremos en la máquina sea el de Sydney. Luego vamos a hacer que el sistema empiece con un package update a true, o sea, quiere decir que se actualicen los repositorios, que hagan un upgrade de los repositorios, o sea, hay algo que requiere unas versiones más nuevas o lo que sea, y que sí, pues necesita, por lo que sea, hacer un reboot que lo realice. Entonces nada, simplemente copio y pego esta información dentro de lo que sería la configuración y ya simplemente le doy a crear y básicamente estaremos aplicando esta configuración al servidor que se va a crear. Lo he creado como servidor 1, no es el mejor nombre, pero lo vamos a dejar ahí porque yo me aclaro bastante bien que es la configuración número 1 que tengo en el editor. De hecho, los tengo a la diapositiva, luego el código este os lo podemos compartir y se lo podéis pedir a Arsis y ellos os lo van a proporcionar sin ningún problema. Entonces tengo la configuración 1 que es el servidor inicial y la configuración 2 que vamos a ver ahora que son los packages. Voy a dejar los servidores, por lo menos varios que se vayan creando y así, aunque tarda muy poco en crear el servidor, pero así luego vemos varios de una vez y voy explicando las configuraciones y luego las vamos viendo cómo realmente ha funcionado, o sea, que no hay trampa ni cartón. Bien, pues entonces tenemos aquí una siguiente configuración en la cual estoy indicando otro tipo de datos. Por ejemplo, estoy indicando la parte de, o sea, esto es más una configuración de paquetes que nosotros queremos tener en el servidor nada más iniciarse, nada más instalarse. Bien, pues le decimos que apt preserve la source list. Esto básicamente es los orígenes de los repositorios que nosotros tenemos al configurar la máquina. De acuerdo, digamos que tú puedes configurar cualquier origen de repositorios que necesites en tu máquina y también lo puedes indicar dentro de la configuración de Cloud Init. Esto me imagino que será muy, 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 estará muy a la orden del día y algo muy básico para las personas que os dedicáis a la administración de sistemas. Poco os tengo que decir, pero básicamente aquí encontramos las, digamos, las propiedades que nos va a permitir configurar el objeto apt, que en este caso sería suitable para, o sea, para este tipo de distribuciones, pero existe más abajo la configuración de Jam, que sería, por ejemplo, para la que necesitarían los servidores de CentOS, etc. Entonces, yo creo que esta es la única de las configuraciones que vamos a ver que es diferente de uno y otro porque ya sabéis que los comandos para instalar el software de los repositorios, pues varía de una distro a otra. Y entonces, pues por aquí encontráis todo lo que sería la configuración de los source lists que, pues podréis insertar dentro de la máquina. Bueno, yo creo que tampoco, para la gente que sabéis de administración de sistemas, tampoco hace falta agregar mucho más. Y, pues básicamente, aquí en el código lo que tenía yo es que, bueno, preserve los source lists que están configurados, que me valen, y luego estamos instalando dos packages, solo por probar, el Htop y el MySQL Server. Obviamente, podéis configurar todos los packages que vosotros necesitéis sin ningún problema. Además, bueno, estas configuraciones ya venían en el archivo anterior, ya las comenté, o sea que básicamente lo que va a hacer es un update, un upgrade, y si hace falta reiniciarla. Bien, esto lo vamos a copiar y lo vamos a crear en el servidor 2 con esta configuración. Vamos a crear un servidor 2. Podríamos cambiar el nombre, pero bueno, creo que... No hace tanta falta. Y vamos a escoger también Ubuntu. En este caso sí que sería Ubuntu necesario, porque estamos trabajando con APT o bien Debian, por ejemplo. Y aquí en la configuración vamos a pedirle que nos instale estos packages. Lo vamos a crear ya, el servidor, y se va creando. Voy a ver la tercera configuración antes de empezar a probar alguna cosilla que habla de usuarios. Esta configuración, pues básicamente lo que me permite es crear nuevos usuarios en mi sistema. Usuarios, ya sabéis, usuarios que tengan más... Pertenezca a grupos, tengan sus permisos, por ejemplo, que sean capaces de hacer sudo o no, etc. Bien, pues de esta manera nosotros podemos configurar los grupos de los usuarios. Básicamente estoy creando un grupo Ubuntu, al cual le estoy agregando a todos usuarios que vienen en root y que viene en el grupo de sys, ¿de acuerdo? Entonces estoy creando ya un grupo y le estoy agregando usuarios. Y también estoy creando un segundo grupo que va a venir vacío porque no estoy agregando ningún usuario dentro de este grupo. A continuación voy a agregar usuarios. Dentro de default estoy indicando que, oye, si hay cualquier configuración presente de usuarios ya en la máquina, tú me la vas a preservar porque la necesito, prácticamente porque así tengo el usuario root que ellos me... que al configurarse la máquina me entregan ya gratuitamente. Y ese, pues me puede servir bien, pues para lo que sea. Bueno, dejéis default y ya simplemente se va a preservar la lista de usuarios. Y a continuación podemos ir dándole los usuarios con este formato. Veis que cada uno de ellos viene identado porque pertenece al objeto de users. Y dentro de cada usuario, pues estamos indicando varias propiedades. El nombre del usuario, el grupo al que pertenece, fijaros que el usuario Miguel lo estoy asignando a un grupo que acaba de crear. Perfecto. Ahora le voy a decir que no me bloquee al usuario para el acceso por clave. Esto es interesante porque, si luego lo veremos, podemos estar usando usuarios con SSH, pues podremos utilizar, perdona, con SSH keys, con llaves SSH, pues podremos utilizar la llave. Entonces, posiblemente nos interese bloquearlo para que nadie accede con una clave. Vale, pues esto se puede realizar perfectamente. Y aquí está el password que está hasheado. ¿De acuerdo? Existe un comando de Linux que sirve para hashear una password. Yo he utilizado este comando. Lo voy a copiar y pegar aquí para que lo veáis, pero simplemente entré en cualquier máquina virtual, hasheé el password secret y básicamente la cadena que me devolvió, pues la copié y le pegué aquí. Vale, no... Secret sería el password, que aquí pondríais vosotros lo que... Bueno, sin... Quizás sin espacios para no liarla, pero le colocáis el password y te hashea ese password y ya lo indicas aquí copiar y pegar. ¿De acuerdo? Tenemos un segundo usuario que se llama myadmin y que básicamente este usuario es un poco más especial porque lo hemos agregado al grupo de sudo y además les hemos dicho que me permita hacer comandos indicando el sudo. ¿De acuerdo? Sería esta la sintaxis para que este usuario pudiese ser sudo. También le estamos diciendo que no me bloquee el acceso con password y estoy poniendo el mismo hash de password a los dos usuarios. Bien, vamos con esta configuración. La pasamos para aquí para crear un tercer servidor. Y vamos a dejar el nombre, la configuración, la imagen... Básicamente todo por defecto para ir más rápido. Y aquí le estamos indicando, como veis, toda la configuración de los usuarios y lo vamos a crear. Bueno, vamos ahora a hacernos una pausa para ir viendo varios servidores que ya están creados, inicializados y todo esto y entonces vamos a poder trabajar con ellos. Mi servidor 1, lo que permite... Habíamos indicado básicamente una configuración del horario. Bueno, es una cosa muy, muy sencillita, pero vamos a configurar... Vamos a confirmar que de verdad el horario ha sido modificado. Vamos a acceder con un terminal. Supongo que se verá suficientemente grande la fuente y vamos a hacer un SSH a root, arroba y la IP del servidor. A continuación me va a pedir que verifique que quiero validar esta máquina. Y bueno, luego tendremos que copiar la clave, lo voy a ir haciendo. Copio la clave por aquí. A ver... Vamos a darle un segundo más. Espero que no sea conexión mía. No, porque estaba accediendo a la panel. Voy a hacer un control C y voy a intentarlo de nuevo. A ver si tengo más suerte. Y si no, pues vamos a... A veces la inicialización, que la máquina puede estar así, ya creada la inicialización, pues puede tardar unos segundos más. Pero generalmente es algo muy, muy rápido. Mientras tanto, también podemos probar el servidor 2 y dejamos un poquito más de tiempo al servidor 1 por si acaso hay alguna cosa que no se ha inicializado todavía. Y vamos a ir probando la máquina 2. Vamos a ver si esta máquina sí me responde ya. Vamos a hacer un SSH. También puede ser un tema de firewall, pero el firewall lo he dejado predeterminado y siempre el firewall está abierto al puerto 22 en las máquinas recién creadas. Entonces, este me ha respondido enseguida. Pues, bueno, vamos a empezar con él. Y me pide la password, mostramos la contraseña y la copiamos aquí. Bien, en este segundo servidor, lo que habíamos pedido es que nos instalase el htop. Bueno, podéis decir, pero igual esto estaba ya instalado de manera predeterminada. Bueno, os digo, no está instalado. Si tú no lo pides para instalar, no te viene instalado. Bien, es un solo comando, pero no, la máquina no está instalado. Y también MySQL, que tampoco está, no estaría el comando disponible si no estaría instalado MySQL Server. Entonces, hemos demostrado que, bueno, estas dos máquinas, esta máquina primera la hemos conseguido verificar, que está todo correctamente instalado. Voy a ver si ya la máquina anterior me está respondiendo. Si no, lo, en definitiva, era solo la hora, se tampoco tenía mucho misterio, ¿vale? Pasamos al servidor 3, que en este caso lo que hemos creado son distintos tipos de usuario. Voy a hacer un, una conexión. Primero con el usuario root. Y vamos a, vamos a acceder aquí con la clave, que está aquí, del usuario root, que este es el usuario que se ha creado por defecto al iniciarse la máquina, al que me da Cloud Builder, ¿de acuerdo? Y ahora dentro de esta máquina podemos pedirle que me diga cuál es la lista de usuarios. Habría varias maneras de hacer esto. Un servidor Linux, pero con este comando, pues básicamente estamos viendo que aquí se ha creado el usuario Miguel y el usuario admin. ¿De acuerdo? Pues la primera configuración, comprobación, está bien, pero ahora podría intentar hacer un SSH al usuario Miguel y le ponemos aquí la arroba y la IP del servidor. La IP la voy a copiar porque no la tengo. Y básicamente aquí hacemos un secret, que era la clave que configure. Estaba jaseada, pero era esa. Y básicamente he excedido el servidor. Obviamente si hubiese puesto la clave mal, no me hubiese accedido. No hace falta ni que lo probemos. Hay que confiar un poquito. Y básicamente aquí lo que puedo hacer es simplemente un sudo apt-update para intentar probar a ver si me permite hacer algo con sudo. Le voy a decir aquí cualquier clave, me va a decir que esa no es mi clave. Y si le pongo mi clave, me dice que, oye, yo no estoy dentro de los usuarios sudoers. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo hacer ese comando con sudo. Ok, era lo que esperábamos. No hay ningún problema. Era justamente eso lo que esperábamos. Ahora vamos a intentar el comando, perdona, el myadmin. Y vamos a comprobar que este usuario sí que permite hacer un sudo apt-update. Simplemente lo hemos visto como nos permite de una vez acceder al comando con sudo y perfectamente lo estamos pudiendo ejecutar. Vamos entonces con otra configuración que tengo por aquí. Vamos a ver directamente en el editor. Y esta es la configuración de la llave SSH. Esta está muy bien porque ya sabéis que la configuración de llave SSH es algo muy, muy básico que agrega bastante seguridad a nuestro servidor. Inclusive, podíamos decirle que no nos instalase el usuario predeterminado porque ya tenemos un usuario que lo vamos a utilizar para este caso. Bueno, en ese caso, lo importante sería que si no insertamos los usuarios predeterminados que al menos hayamos colocado el permiso de superusuario al usuario que vamos a tener que sería el usuario al cual accedemos por la llave SSH. De acuerdo, bueno, pues vamos a copiar. Básicamente, esta es la llave SSH que conseguís básicamente creando la llave SSH por el comando correspondiente, ya sea Windows, Linux. Pues existe un comando. En el blog de Arsis sé que está publicado un artículo que explica cómo generar estas llaves y cómo utilizarlas para poder conectarse con los servidores. Entonces, esta información me la voy a saltar. También entiendo que los administradores de sistemas, que es un poco al que está dirigida esta charla, están bastante familiarizados con estas operativas. Lo voy a copiar y directamente vamos a crear aquí el servidor 4, el cual va a tener esta llave. Ya repito que es una llave que tengo yo creada en mi ordenador y lo que, por cierto, lo que tenemos que colocar aquí es la llave pública. De acuerdo, esta es la llave pública que le entregamos al servidor y yo en mi ordenador tengo la llave privada, que es la que sirve para autenticarse contra esta llave pública. Bien, al darle crear, nos va a crear ese usuario, pero con la llave SSH. Y además es un usuario que le hemos puesto permisos de root, de sudo, para hacer sudo. Bien, otro ejemplito rápido. Este también tiene mucho interés porque a veces no solo se trata de configurar las cosas que nos permiten los propios comandos de cloud init, sino a veces estoy necesitando indicarle comandos de configuración totalmente arbitrarios. una vez que se arranque el servidor, que saque, que tiremos determinados comandos X, los que necesitéis. Entonces, básicamente lo que estamos consiguiendo aquí es indicarle un paquete que va a instalar, que es MySQL Server, y luego varios comandos. Bueno, este es primero un comando para simplemente hacer una prueba, que, digamos, lanza un comando echo hola todos y la salida la voy a mandar a un archivo que se llama hola, en la raíz, hola.txt. Esto simplemente para verificar que el comando se está ejecutando y que se ha producido una salida y, por lo tanto, se tiene que haber hecho la escritura de ese archivo. Este no tiene mucho interés. Pero este sí que es más interesante porque, ya sabéis, que MySQL Server viene con una configuración predeterminada, como muy abierta, que está muy bien, para que cuando tú instalas el MySQL, pues, puedas acceder por root a la base de datos. No tienes clave ni ni tienes nada. Y, bueno, una vez que ya estás dentro, pues, le configuras los usuarios, le quitas el usuario, o sea, le configuras una clave al usuario root, quizás le quitas los usuarios anónimos, y haces toda una serie de configuraciones. La verdad es que estas configuraciones son muy cómodas de realizar cuando estás en un sistema de consola, porque lo haces con un comando, que era el MySQL Secure Server Installation, Secure... Sí, algo como esto. Ahora me ha hecho... Hay un blanco en la cabeza. Este tipo de comandos que los instalas una vez y que ya no lo necesitas instalar más veces. Pero, vamos, sabéis, seguro que sabéis lo que me refiero cuando habéis instalado MySQL más una vez. Pero, básicamente, ese comando, lo que hace, en definitiva, es hacer unos comandos dentro de la base de datos conforme a las configuraciones que te pide. Te pide el nombre de usuario, para el usuario root, te pide si quieres borrar a los usuarios predeterminados, bueno, si quieres quitar la base de datos de test. Al final, todos esos comandos no son más que sentencias de SQL, que podéis vosotros ejecutar tranquilamente en el terminal. Y, básicamente, ese es el comando que me permitiría hacer la alteración del usuario root para indicarle una nueva clave, con lo cual, mi usuario root ya no va a tener la clave vacío, en blanco. Va a tener una clave específica que yo estoy configurando aquí y ya me permite, pues, que, digamos, la instalación de MySQL sea un poquito más segura. Repito que el MySQL Server Installation, este, Secure Installation, agrega varias configuraciones extra. Es simplemente documentarse, ver un poco cuáles son los comandos adicionales que necesitaríais también lanzar. Y los que queráis los lanzáis, los que no, pues no. Y la sintaxis es simplemente así. Cada uno de los comandos que queréis ejecutar los vais indicando aquí dentro de la configuración del objeto y aquí, pues, lanzáis el comando que vosotros queráis. Los comandos de consola que sean necesarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues, listo. Con esto ya hemos hecho un par de comandos, sobre todo un comando de MySQL para cambiar la clave de root que nos va a servir para verificar que esto se está ejecutando bien. Vamos a crear ese servidor cloud y vamos a indicarle aquí la configuración para este último bloque en la cual voy a, básicamente, a crear esta clave en el servidor root de MySQL. En el usuario root. Y, por último, ya que estamos, vamos a ver que cloud init también te permite indicar toda una serie de comandos por medio de BAS. Esto seguro que es excelente para también muchos administradores de sistemas que tienen ya sus scripts de BAS hechos y que directamente, pues, están inclusive más familiarizados con el lenguaje y que, básicamente, ya tienen todo este tipo de archivos ya fabricados y listos para poder lanzar en los servidores. ¿De acuerdo? Entonces, también, los que estáis ya más familiarizados con el BAS y que tenéis vuestros scripts ya realizados para poder inicializar y personalizar vuestras máquinas, una vez creadas, pues, directamente los podéis indicar aquí con este formato. Yo, a decir verdad, me dedico más a la parte de programación. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco he sido muy creativo aquí en el script de BAS y he colocado aquí un poquito de, bueno, simplemente un script, básicamente, para poder verificar que se ha construido. En este caso, colocáis aquí, script cells, ya os cambia el comentario, lo estáis viendo, pero, bueno, el comentario es lo mismo que yo había copiado, pues, bueno, y básicamente lo que estoy haciendo es utilizar aquí una sentencia que me permite saber que estoy ejecutando una sentencia porque la salida me la va a dar toda en un archivo. Estoy volcando siempre la salida a unos archivos para verificar que los comandos se han ejecutado, porque, claro, al ejecutarse todo esto de manera desatendida, o sea, sin ver lo que está produciéndose en el servidor, pues, entonces, no soy capaz de ver, si no hago esto, no soy capaz de ver la salida, ¿no? Bien, el servidor, entonces, vamos a ir con el servidor 4, que recordemos que era para una llave SSH. Vamos a copiar, bueno, voy a copiar primero la sentencia de conexión con mi llave SSH en local y vamos a verificar que me permite conectar con la llave SSH. Este es lo único que hemos hecho. A ver, y aquí pegamos la IP del servidor 4, le decimos que sí, aquí, y ya me ha permitido conectar. Bien, pues, porque tengo la llave configurada aquí, la llave privada, y la estoy utilizando para abrir el servidor que había configurado con la llave pública. ¿De acuerdo? Entonces, ya me ha permitido conectar y vamos a hacer una única prueba con sudo apt update y simplemente veamos que, efectivamente, la actualización de los package está realizándose perfectamente de acuerdo de los repositorios, perdón. De acuerdo. Ahora, este no teníamos nada más. En el servidor 5 habíamos hecho una configuración que recordemos, sí, comandos para ejecutar. Vamos a ver que hayamos fabricado este archivito y además que hayamos modificado la clave de acceso a MySQL por root. Entonces, voy a copiar la IP, hacemos un ssh root arroba la IP. Le decimos que sí. La clave la vamos a copiar. y vamos a verificar simplemente en la raíz que se haya creado el archivo hola.txt vamos a hacer un cat de hola.txt para verificar que tiene hola a todos que era lo que habíamos dicho en el comando que se escribiese y por otro lado habíamos configurado instalado MySQL y configurado una clave de root. si yo coloco MySQL así tal cual ¿os acordáis que el primer servidor que había usado en MySQL pero no configuramos nada me entró directamente al intérprete o perdón al cliente de MySQL? Entonces, sin ningún problema se pudo acceder en aquella ocasión pero en esta ocasión nos dice que no se puede acceder al usuario root tal cual. MySQL menos u vamos a decirle root y en este caso vamos a tener que indicarle con menos p para que nos pida la clave de conexión que no me la sé de memoria pero la tenemos aquí escrita la vamos a copiar y pegar para no equivocarnos y básicamente es esta de aquí la pego y ya estoy dentro hemos comprobado que efectivamente ya lo tenemos la está funcionando de acuerdo vamos a salir del servidor y vamos a poner una última configuración en marcha que es la del cloud init bash esta es muy muy sencilla para para bueno simplemente hacía un test bash.txt con un mensajito vamos a abrir este servidor y vamos a ver hacemos un SSH de nuevo y vamos con ello le decimos que sí y ahora mismo le 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 disculpadme colocamos la clave cd barra es donde hemos colocado los archivos y tenemos aquí test bash.txt vamos a hacer un cat y directamente aquí vemos que nos está colocando test de script de bash y aquí la fecha que básicamente era la única operativa que habíamos indicado en este en este archivo aquí concatenado con la fecha tal cual de acuerdo bien solo bueno los ejemplos que os he traído son estos simplemente veis que son bastante sencillos elementales pero imagino que a través de estos ejemplos y el empujón que hemos dado así inicialmente y la configuración perdón la documentación que tenemos en la página del de cloud init pues estáis en capacidades de vosotros por hacer cualquier tipo de configuración un detalle extra que sí que quería comentaros es que cuando yo hablaba un poco vamos a recordar esta primera diapositiva estábamos hablando un poco de la parte de introducción a cloud init y os dije que nosotros vamos a configurar estas dos partes pero hay otra parte bastante interesante que es la parte de la metadata esta metadata es la que nos daba información sobre la ip del servidor etcétera de acuerdo en la documentación de cloud init tenemos una parte en la que también habla un poco de la de la instance metadata de acuerdo y aquí nos explica un poco cuál es el tipo de instancia cuál es la perdón ese intrimpo de información y vais a encontrar aquí una inclusive algunos ejemplos a ver que los localice ahora que los localice ahora ahora no lo estoy viendo bueno aquí tenemos un archivo que está interesante ahora lo puedo mostrar en el servidor está en esta ruta de hecho ya que la tenemos vamos a irnos a esta ruta para que lo veáis y esta este es el lugar donde se guarda la metadata en el servidor fijaros que aquí dentro del servidor está este archivo y este archivo nos informa sobre todos los datos del servidor que han sido creados están datos tan importantes como por ejemplo la IP del servidor etcétera y y y bueno el hostname un montón de un montón de información que que pertenece a bueno a esa parte de la metadata que estábamos comentando y por ahí tenemos algún ejemplo que ahora no estoy localizando que me sirve exacto estamos así esto es me sirve para para poder utilizar los datos de la metadata de acuerdo entonces bueno en definitiva está aquí haciendo volcado algunas variables de configuración las están metiendo dentro de archivos etcétera esta parte no nos la he traído pero bueno que digamos que esto es un poco ya en función de documentarse y si hace falta por lo que sea utilizar algún tipo de información en los archivos de configuración podría ser podría ser o sea sería posible quiero decir y bueno con esto más o menos es lo que tenía para explicaros en el día de hoy si tenemos alguna pregunta yo creo que sería un buen momento para hacerla muchas gracias Miguel Ángel vamos a dar unos minutos para ver si hay alguna pregunta y vamos contestando en directo perfecto recordar que esto está todo muy bien documentado y que también tenéis el servicio de soporte de Arsis que en definitiva siempre son muy bajetes y os ayudan bastante a resolver las dudas que podáis tener sobre todo pero bueno en definitiva yo creo que los que sois administradores de sistemas lo tendréis inclusive más fácil que a mí personalmente entender todas estas cosas que no es mi área más del día a día que me dedico más a la parte de la programación aunque bueno esta parte de bueno andar trabajando con código igual aunque sea configuración de servidores como es una cosa que también pues quieras que no al final en tu trabajo pues lo tienes que realizar también pues no me es ajena pero bueno que seguro que vosotros la controláis mucho mejor que yo tenemos una pregunta de Pérez dice ¿cómo se puede asociar un dominio a uno de estos servidores? vale pues en realidad esto es un tema de configuración de Apache en realidad lo que tendrías que hacer es instalar Apache luego instalar los virtual hosts dentro de Apache por medio de comandos o por medio de escribir los archivos correspondientes a través de los comandos ya sea por scripts de BAS o bien a través de los comandos que hemos visto ahí y luego a continuación tendrías que ir al panel de configuración del dominio para indicarle la IP de tu servidor que esté asociada al dominio entonces yo esta parte de lo que es asociar la IP en las DNS en la configuración de toda la configuración de DNS del dominio esta parte no sé si hay algún tipo de API que me permita hacerla por a través de código esto vosotros debéis saber quizás mejor que yo si existe igual que existe un API para poder acceder a las máquinas virtuales existe un API para poder acceder a la configuración nunca lo he hecho entonces no digo vosotros los compañeros de ARSIS vosotros debéis de saberlo si voy a consultarlo con producto y si hay si tenemos documentación de ese API lo hacemos llegar a Pérez sin problema pero vamos si no sería eso simplemente hacer la configuración aquí directamente en el Cloud Init puedes una de dos o bien o bien instalar Apache y toda la configuración de todo lo que es MySQL y todo lo que ha dejado falta lo puedes realizar de una o bien y luego inclusive los comandos para poder configurar el host virtual que eso tendría que ser la escritura de los correspondientes ficheros dentro de las carpetas de los virtual hosts de Apache y o bien eso pues también pues bueno puedes hacerlo de manera ya manual en el servidor porque lo que probablemente sí que tengas que hacer de manera manual será ir al panel de la configuración del dominio de ARSIS para modificar la parte de las DNS y decirle cuál es la IP que corresponde con el servidor que se ha creado esa IP la puedes ver en el panel de Cloud Builder como hemos visto ahora o bien directamente la IP esta o bien directamente en los bueno es más cómodo aquí pero también lo tenéis la misma información dentro de los metadatas que acabamos de examinar tenemos otra pregunta que dice para instalar un certificado SSH sería desde el servidor manualmente o usando los paneles de PLEX bueno si tenéis PLEX lo puedes usar y probablemente haya una como PLEX es una herramienta muy muy potente probablemente PLEX te ponga algunos comandos que tú puedas lanzar directamente a través de digamos como comandos de más alto nivel en el cual le digas a PLEX oye hazme tal operación y PLEX te la realice es posible esto sería un poco mirar la configuración de PLEX para ver si te puede ayudar en ese sentido de instalar los servidores SSH pero la parte de SSH yo la instalaría a través de a través de comandos de del CMD que habéis visto hay una los comandos estos de aquí de EXEC esto lo puedes hacer perfectamente lo que pasa es que ojo para hacer el SSH primero tienes que haber configurado el dominio ahí es donde yo tuve la duda si esto se puede hacer totalmente de manera automática o sea automatizada o bien voy a tener que intervenir manualmente en algún momento porque no sé si de manera programática puedo directamente obtener la IP la IP del servidor si la puedes obtener a la hora de iniciarse gracias a los metadata ¿de acuerdo? lo que no sé si existe esa parte programática para decirle oye ahora quiero que me asocie esta IP a este dominio porque es que esa parte sería absolutamente necesaria para poder hacer lo que es la la configuración del SSH entonces hay un hay un paquete ahora ahora se me está yendo el nombre pero a ver como hay un porque para hacer un un servidor del SSH puedes utilizar los servidores del S-Encrypt y hay un hay un un paquete de Bash que por medio de ScriptBash te permite hacer lanzar todos los servidores si no también puedes utilizar la instalación de los de de los del software del S-Encrypt y lanzar los comandos adecuados para poder crear los servidores dependiendo de la de la instancia Bash a ver me acuerdo acme.sh esto te permite instalar por medio de Git tendrías que instalar Git si no está en tu servidor y una vez que instalado pues por medio de comandos de Git instalas este repo y gracias a este repo te ofrece un montón de ScriptBash que directamente tú los ejecutas y puedes crear por medio de comandos de Bash los servidores de seguridad entonces también es una alternativa si no pero necesitamos esa parte esa parte de los dominios que ahí no sé decir tendrías que preguntar al soporte de Arsis y que ellos te ofrezcan la información exacta de esa parte alguna otra casa Antón pues parece que no tenemos más preguntas yo creo que ya hemos dejado tiempo suficiente por lo que podemos dar por finalizado este webinar muchas gracias Miguel Ángel muchas gracias a todos los asistentes y nada solo recordaros que la grabación nos llegará un mail con un enlace para que podáis volver a reproducir este webinar y nada nos veremos en futuros webinars muy buenos días y muchas gracias Miguel Ángel un abrazo a todo el mundo muchas gracias a vosotros hasta luego